La niebla está empeorando. No dé una mierda. ¡Dios! El agua está negra. No me quiero ni acercar. Bien. ¿Quién va? Profe, dices que estás al mando, así que... Claro. Sí, claro. ¿Se puede cruzar? No te preocupes. El profesor y yo te ayudaremos a pasar. Sí, ahora te... ayudamos a pasar. ¡Ajé! Dios mío, ¿qué hacemos? Podemos quedarnos En el año del Señor, 1692, nos hemos reunido para presenciar una ejecución justa. ¡No! Amy es culpable de conspirar con el diablo y debe morir ahogada por bruja. Oremos en silencio por ella. No he hecho nada. No soy bruja. Me merezco morir. ¡Por favor! No sé cómo ayudarte. Dime qué puedo hacer. ¡Por favor! ¡Ayúdeme! ¡Por favor! El diablo está aquí, entre nosotros. ¡La quiere liberar! Isaac, pongamos fin a este asunto. Hemos de acatar la orden del tribunal. El diablo le da fuerzas. ¡Hátela con firmeza! ¡No lo hagáis! Isaac, ejecúte la sentencia. ¡Ayuda! ¡Reúna a la bruja con su maestro! ¡Que no venga por nosotros! ¡Tarde! ¡El mal se cierne sobre Little Hope! ¡Pero no con brujas y demonios! ¡Como decís! ¡El mal está dentro! Los acertijos no te ayudarán. ¡No lo son! ¡No lo son! ¡Vos ya sabéis que el diablo cambia de forma! ¡El Little Hope se oculta bajo un rostro inocente! ¡En forma de niña, mi acusadora! ¡Mientras Mary viva, no habrá esperanza en Little Hope! ¡Aíllate el mal reverendo! ¡En vuestro seno! ¡Ay, Shaka! ¡Ah! 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 ¡Ah ¿Qué has visto? Dime. No sé cómo decirte lo que he visto. Empujaron a tu doble al agua encadenada. Se ahogó. Voy yo primero. Vosotros dos, bajad por aquí. ¿Qué coño es eso? ¿Qué es eso? ¡No os acerquéis! ¡Corred! ¡Salid pidando de ahí! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡No me dejéis de aquí! ¡Mierda! ¡Eh! ¡Dame la mano! ¡Espera, espera! ¡Ahora voy a por ti, John! ¡Aguanta! ¡Sube y dame la mano! ¡Salta y agárrate! ¡Vale, confío en ti! ¡Vale, confío en ti! ¡Finen! ¡Sube y dame la mano! ¿Eh? No. 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 ha faltado muy poco a Ángela, la pobre podría haber sufrido algo peor que la muerte. No es que la muerte sea algo malo de por sí. Muy bien, ni una sola alma perdida. Podría haber sido muy distinto. En vista de que las cosas se han complicado, quizá un arma pueda resultar de ayuda. ¿No es así? Hay que explorar bien los alrededores. Ya es tarde. Tienen teorías interesantes. Quizá sea más factible la teoría de Daniel. Y ya estén muertos. Mi sueño se prolongó tras la vida. Ah, entonces empezó la tempestad para mi alma. Me pareció que atravesaba las melancólicas aguas con aquel torbo barquero del que escriben los poetas hacia el reino de la noche perpetua. Es posible, supongo. Quizá el conductor nos ilumine. Debe de resultar muy confuso todo lo sucedido. Dobles, brujas, fantasmas, muerte y demonios. ¿Qué podría conectar todas estas almas? Ya lo descubriremos. Me han dado permiso para conceder una pista. ¿Te tientan? Muy bien. Acudimos de nuevo al bardo por inspiración críptica. Lo conocí una vez, ¿sabes? Conozco a todos una vez. Acto 5, escena 1. Cleómenes pide a Leontes que se perdone por la muerte de Hermione. Haz como hacen los cielos. Olvida tu mal. Y con ellos perdónate. Adelante. Por terrorífico que sea, ¿es necesario volver? ¡Esperad! Pero ¿qué hostias era eso? Nunca había visto algo así. Era como una pesadilla, ¿lo habéis visto? La boca abierta, los ojos sin alma… Lo que quiera que fuera, ¡se ha ido! ¡Casi me atrapa! ¡Si lo consigue…! ¡Qué cerca! Te has dado un susto, como todos, pero al menos nos hemos liberado. Pues sí, gracias a Dios. Estamos a salvo. Esa cosa, fuera lo que fuera, sigue ahí. Quizá nos está buscando. Estaba encadenada, como la mujer del agua. No, no es una coincidencia. ¿Tenéis idea de qué ha pasado con Taylor y Daniel? No andarán muy lejos. Vámonos ya de aquí. Podemos seguir, esto no es seguro. Gracias. 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 Me sorprende que alguien venga aún por aquí. una tragedia que muriera tan joven. Gracias. 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 Mejor que mantengamos las distancias. Hablemos de lo que dijo la mujer cuando la ahogaron. Hay que detener a la niña. ¿Se refería a los juicios por brujería? No sé. Venga, vamos. Echaré un vistazo. ¿Cómo estás? ¿Crees que esa cosa vendrá por nosotros? ¿Crees que esa cosa vendrá por nosotros? No creo que nos persiga. ¿Cómo lo sabes? Debemos quedarnos juntos. ¿Cómo de juntos? ¿Qué quieres decir? ¿Así? ¿Más cerca? ¿Más? ¿Qué es eso? Nada, creo. He oído algo. No me gusta. Busquemos otro camino. No creo que haya otro. Muy turístico. No me apetece volver. Eh, por aquí. Tienes que ver esto. Esa cosa podría seguir por el agua. No, la hemos dejado atrás. Seguro. ¡Mierda! Tú vas primero, ¿no? Pesas la mitad que yo. Mejor ve tú. No pienso cruzar el puente ni hablar. Hay que cruzarlo para ir con los demás. No hay otra. Vale. Voy a cruzar. Puedes seguirme. Si el puente sigue entero. Muy bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ve... Nas главan antes acabemos de aquí. ¡Mierda! ¡Danny! ¡Déjanos en paz! Silencio. Por favor. ¿Mary? ¿Mary? ¡Mary! ¡Estoy por aquí! Mary. La fuente del mar está aquí. ¿Qué? ¿Qué mal? ¿Sabes qué pasa? Porque nosotros no. ¡Casi nos matas del susto! ¿Me hablas de muerte? Hoy he tenido que sacarte el agua a mi esposa y la he enterrado. Con mis propias manos. Y todo por ella. ¿Mary? ¿Quién eres tú? ¿Por qué te pareces a yo? Desconozco la respuesta. Quizá me halle ya bajo un hechido. ¡Ahí está! ¡La encontré! ¿Por qué tienes esto? La he hecho yo misma. Me la llevo por tu bien. Sospecha y traición van de la mano en Little Hope. No hay tregua. Por favor, Tabitha. ¡Devuélvemela! Me la llevo por tu bien. ¡No hay tregua! 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 Cero. Ningún teléfono funciona. Vale, pues sí que estamos atrapados. ¿Ni rastro de ellos? No, aún no. Espero que estén bien. Ya tendríamos que haber visto al conductor. ¿Dónde estará? ¿Por qué no nos dejas ya? Creo, creo que quiere que la sigamos. Vale, vamos con ella. Tiene que saber algo. Aquí hay dos niñas. Una es del pasado. Y esta es del presente. Quizá la niña de ahora sea, de algún modo, una especie de reflejo de la del siglo XVII. ¿No esperamos a Daniel y a Taylor? Si vinieran por aquí, ya habrían llegado. Cuidado. No sabemos qué habrá. ¡Ey! ¡Espéranos! ¡Largo! ¡Qué asco! Chicos. ¡Hola! ¡Ayuda! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Por qué le ha pasado esto? Quedamos tú y yo hasta que vengan Taylor y Daniel. ¡Ey! La puerta está bloqueada. ¡Echame un cable! ¡Este lugar es como un museo o algo. ¿La ves? Relájate. Algo no va bien. No vamos a repetir lo que le pasó a Angela. ¿Estás seguro? Haré lo que sea para mantenernos a salvo. Y después encontraremos al resto. Si siguen vivos. ¿Por qué está sola la niña? Es extraño. ¿Quizá tenga algo que ver con Mary? Seguro. Aunque aún no sé cómo ni por qué. No. 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 Gracias. Gracias. Perturbador. Qué susto me ha dado. Perturbador. Perturbador. Fue muy real como estar allí. ¡Eh! ¡Mira esto! La he visto antes. ¿Dónde? En la carretera frente al antro donde paramos. La vi con Angela ahí tirada y la cogí justo antes de que Mary nos asustara. Interesante. ¿Crees que nos trajo para que la veamos? Echemos un vistazo. ¿Qué haces, profesor? Hay muchas, muchas historias sobre fantasmas que residen en objetos. Sí, en la ficción. Relájate, ¿vale? ¿Y si el espíritu de Mary está aquí dentro? Quizá quemarla ponga fin a todo. Piénsalo mejor. Quizá quemar sus cosas solo haga que la niña se enfade. Es verdad. Quizá. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. El mismo juicio que vimos en la comisaría. ¿Esto trata más juicio? De confo... Es muy parecido. Sí. Y Mary se chivaba de todos. Debe de ser la niña que vemos. La niña que vemos en la comisaría. La niña que vemos en la comisaría. Salgamos por aquí. ¿Dónde está la niña? Nos trae aquí y se pira. Quizá ese fuera su plan. Llevarnos a la muñeca. Y ya está. No estoy tan seguro.